Cualquier cambio que se realice sobre un vehículo en relación al estado original debe ofrecer la máxima garantía de uso y seguridad. Para ello, no hay mejor garantía que la homologación. Aunque no todos los elementos que pueden ser sustituidos necesitan ser legalizados, muchos otros deben ser homologados para obtener el reconocimiento oficial de que se llevan a cabo de forma que se cumplen todos los requerimientos obligatorios, aquellos que vienen definidos en especificaciones, normativas y reglamentaciones. Siempre que se reemplace una pieza en el conjunto del tren delantero o trasero, que no sea la original ni su equivalente, se considera reforma de importancia, tanto para las suspensiones neumáticas deportivas, roscadas o regulables. Los separadores, los muelles de rebaje, neumáticos o llantas, si no son los originales o equivalentes, deberán estar legalizados. Se hace necesario poseer una documentación determinada para que la homologación y las reformas estén de acuerdo con la ley y no se sufra penalización alguna, así como la opción de poder pasar las diferentes revisiones periódicas sin problema. Como recomendación, se debe consultar la viabilidad de la reforma en Inaga Homologaciones, donde te asesoran sus técnicos especializados en la legalización y homologación de vehículos y sus componentes, para así poder realizar las reformas deseadas y, tras su legalización, poder circular sin problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!